Baby ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Tus amigas interesadas, loco, les doy de todo Con ese culote que ella tiene yo me acomodo De que yo no me vi sin nena nunca encuentro modo Ella siempre llega cuando yo me encuentro solo Ella sabe todo lo que me gusta Bebendo champañas en pelota Me pone su pussy en mi cara y que después la besara Baby a ti yo me pongo, que siempre te lo pongo Y si tú me dices, vamos a chingar en lo hondo Si es por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto A mí sin cojones lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Buqueo yo contigo hasta por la mañana Estoy usando tu brazo, lo tiene en mi cama Con las pastillas, diversión También es religiosa, pero soy su tentación Mi favorita Chingamos en el agua y no se me quita No la aparenta, pero ella es toda una loquita Yo me sé tu maña, tú lo sabes, diablita Un par de chavos yo te voy a anticipar El amor ya no quiere participar Dice que no, pero yo sé que abusa el perco, sé Abusa el perco, sé Pero a ti no me opongo, siempre te lo pongo Y si tú me dices, vamos a chingar en lo hondo Si es por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto A mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Eh, huh, huh, Tima Versace Tima Versace, baby H&Quality, Nacer, T-Rekord Studio Y R R Uh